Por lo general los smartphones son dispositivos frágiles que intentamos cuidar todos los días Sin embargo los dispositivos que te voy a presentar este día son todo lo contrario y están preparados para absolutamente todo Sean bienvenidos a Splashbyte Quiero presentarles los BL8800 y BL8800 Pro del fabricante Blackview Estos son dispositivos que no solamente se caracterizan por traer algunas funcionalidades especiales de las cuales hablaremos más adelante Sino también por su gran resistencia en todo tipo de ocasiones y situaciones extremas Aparte de traer la típica certificación contra el agua y el polvo que traen muchísimos dispositivos También trae una certificación militar 1000STD810H Por ejemplo con este teléfono podrías estar en un frío extremo y aún así seguiría funcionando Incluso estos dispositivos cuentan con una función la cual te permite seguirlos usando aunque traigas guantes en tus manos No solamente se trata de tener guantes para el frío sino que podrían ser perfectamente cualquier tipo de guante O sea incluso esta sería una buena función para cualquier persona que utilice guantes en su trabajo Como les comentaba al inicio tenemos el modelo normal y el modelo pro Cada uno de ellos trae una función única y distinta del otro Por ejemplo el modelo normal junto a sus cámaras trae un sensor de visión nocturna por infrarrojos Con este sensor puedes tomar fotografías y videos durante la noche y esto pues creo que es ideal para esas personas que les gusta acampar Que les gusta explorar No importa si es de día o es de noche con este teléfono podrás ver absolutamente todo Además del sensor de visión nocturna también tenemos una cámara principal de 50 megapíxeles Una cámara de profundidad de 2 megapíxeles y un gran angular de 8 megapíxeles Por otro lado está el BL-8800 PRO el cual trae una función única en sus cámaras Y es que este teléfono te permite ver calor con una cámara térmica Sin importar que tan iluminado esté tu entorno con esta cámara puedes ver, puedes medir el calor de lo que está en tu entorno Esta función si que me parece bastante útil y curiosa ya que hay personas que realmente trabajan con herramientas de este tipo Y aunque esto no sustituye a una herramienta como les dije en un video anterior Si que creo que es un muy buen complemento que puedes llevar a cualquier lado Respecto a los otros sensores de cámara cuenta con una cámara principal también de 50 megapíxeles Y con una cámara de profundidad de 2 megapíxeles En este caso el modelo PRO no cuenta con el gran angular Respecto a las demás características ambos dispositivos son bastante iguales Ya que únicamente son diferentes gracias a estas dos funciones en sus cámaras Ambos tienen una pantalla IPS de 6.58 pulgadas con una resolución Full HD Plus Internamente cuentan con un procesador MediaTek Dimensity 700 Este es un procesador octa-core de 7 nanómetros que permite lo que es la conexión 5G También cuenta con 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno Si hablamos de autonomía estos dos dispositivos cuentan con una gran batería de 8,380 mAh Aunque parece una batería infinita la verdad es que en algún momento tiene que descargarse Pero no te preocupes porque estos BL8800 tienen lo que es soporte para carga rápida de 33W Aparte de las características de cámara creo que este es otro de los puntos super importantes de estos dispositivos Y hablando un poco acerca de lo que es el software estos dos dispositivos de Blackview cuentan con el sistema operativo DogeOS 3.0 El cual está basado en Android 11 Estos teléfonos de Blackview estarán totalmente disponibles a partir del día 23 de mayo del 2022 Por cierto si a ti te interesa conseguir uno de estos dos dispositivos con un precio de descuento por lanzamiento Te explico que es lo que puedes hacer Primero tienes que ir al link que te dejo abajo en la descripción el cual te llevará hacia la tienda de AliExpress Luego tienes que seguir la tienda de Blackview y añadir al carrito el teléfono que desees Esta promoción de lanzamiento estará disponible desde el día 23 de mayo hasta el día 27 Este precio especial es únicamente para las primeras 500 unidades así es de que tómalo en cuenta Ahora es tu turno de opinar Cuéntame en los comentarios que tal te han parecido estos dispositivos y que tal sus funciones ¿Te han gustado? Antes que te vayas quiero recomendarte estos otros dos videos para que sigas disfrutando de buen contenido Te esperamos en un próximo video aquí en Splashbyte